Había una fiesta Había una fiesta, me invitaron a ir Estaba cansado, había dado muchas vueltas Me quedé en casa, escribí esta canción La estás escuchando Un viernes de noche Aquí, en la Santa María la Rivera Ya no me hablo con la vecina Me está pidiendo plata Mañana hay obra de teatro La voy a ver Un saludo de Achimi Me levanté pensando ¿Qué hago acá? ¿Tan lejos de mi casa? ¿Cuál es mi casa? Se está llenando el mundo De un virus raro Mi madre está lejos Mi padre está lejos Mi hermano también Mi otro hermano también Toda la familia La paso solo ¿Qué pasa? Me quedé solo No quisiera y bailé Un viernes de noche Aquí, en la Santa María la Rivera Un viernes de noche El viernes de noche El viernes de noche postpones del mundo ¡Suscríbete!